Bien, nos encontramos con los dos goleadores de la cuarta división de San Martín de Bursaco que acaba de consagrarse campeón aquí en Deportivo Español al vencer a Midland por 2 a 1 ellos mismos se van a presentar y nos van a contar sus conquistas Bueno, no, mi nombre es Matías Sostanelli y tuve la oportunidad de meter un gol de cabeza, un córner y fue pasado y entré por atrás y le doy el palo, pero entré gracias a Dios Bueno, ¿qué significa este triunfo, este título para San Martín? Y yo, mira, juego al fútbol desde los 3 años y es la primera vez que salgo campeón y para el club es muy importante porque hace mucho tiempo que una categoría del club, de las más grandes, no sale campeona así que es muy importante, ya que quedamos en la historia del club Pasamos al autor del gol del triunfo, porque el partido estaba empatado 1 a 1, tu nombre Mi nombre es Walter Jiménez, tuve la suerte de meter el 2 a 1 gracias a Dios se me dio, la buscamos todo el partido, un partido muy cerrado, muy duro pero gracias a Dios se dio en el final y bueno, creo que lo merecemos y gracias a todos por el apoyo y esto se dio por el esfuerzo de todo el grupo que entrenamos todos los días Muchas gracias Suerte chicos, a festejar